Levanta las manos al cielo conmigo, repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confiesalo con tus labios Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas, tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos al cielo conmigo, aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir La unción que me hace cantar Canta del Señor Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Canta del Señor